muy buenos días iniciamos nuestro plan de trading para hoy 2 de mayo les habla luis arias y vamos a comenzar hoy nuestro análisis con el bitcoin que está formando en este momento una p en el gráfico diario allí formación en p 2 4 6 días en consolidación digamos que el bitcoin tiene estas esta característica tener esos periodos de consolidación digamos que prolongados no se descarta el desarrollo de esa formación en p primero debería romper cerca de los 1500 9500 siguiente nivel de resistencia y luego 9787 para que lo tengan en cuenta digamos que la semanal aún tiene espacio pero hablando del gráfico diario así se ve con un poco menos de zoom digamos que estamos por arriba de línea amarilla por arriba de costa de niveles sigue teniendo probabilidades para ir al alza el bitcoin en el gráfico diario continuamos nuestro análisis con el euro en este momento bueno ajustada tres semanas consecutivas a la baja creo que iremos a buscar la línea amarilla y para eso aún le faltan 150 pips para corregir si hablamos del gráfico semanal gráfico diario pues es un movimiento que se extiende en este momento llegando a zona de soporte o con este nivel en el euro siguiente zona de soporte estaría por el lado de los 1 19 35 1 19 16 para que tomen nota de ese nivel creo que sigue siendo bajista a pesar de lo extendido cautela con largos por la libra por su parte también creo que encontrando algo de soporte cerca de esta zona ese pivot menor quizás podamos visitar los 135 54 sigue bastante bajista en el gráfico diario se lleva el pivot anterior habíamos hablado de una zona de soporte allí bueno de hecho reacciona en el pivot semanal pivot mensual lo rompe creo que iremos camino al promedio móvil de 200 cerca de los 1 35 28 creo que tendría cautela con largos aunque en cuatro horas se ve interesante no se descarta un largo pues en marcos menores sin embargo creo que diario y semanal siguen siendo bajistas bueno australiano dólar visitando el pivot anterior en semanal allí lo tienen ese es un pivot anterior también es un pivot mensual 75 0 un nivel clave de hecho lo habíamos hablado en sesiones anteriores allí se detiene el precio aunque bueno creo que corrige un poco más en gráfico de cuatro horas y ahora podría estar formando un posible mínimo mayor no se descarta luego un movimiento que se extiende podríamos ver un primer mínimo mayor no se descarta aunque sigue por debajo de boxes por eso tendría mucha cautela por ahora con largos creo que vamos a esperar una señal un poco más contundente por lo menos que la subasta cambie la subasta a pesar de estar extendida y a pesar de estar en en soporte que eso nos diría o nos daría probabilidades para un rebote pues si vemos en marcos menores sigue por debajo de boxes así que la controlan aún los vendedores que necesitamos pues que ese box cambie que empiece a estar por arriba del punto de control allí podríamos determinar que la subasta cambiado y que puede venir un rebote estaremos pues muy atentos movimiento de consolidación en el canadiense hablo del gráfico diario también podría ser una formación en p miren este esta consolidación la consolidación allí bien prolongada tenemos dos cuatro seis días en consolidación tomen nota de este de esa la de esa consolidación en cuarto en marco de cuatro horas resistencias 128 89 soportes 128 10 una vez super esas zonas pues podríamos favorecer una dirección por ahora la verdad le daría tiempo al canadiense creo que él estamos en precio justo la dirección pues digamos que la dirección previa es alcista por eso nos inclinaríamos más por el lado alcista pero no se descartan fachos digamos que si miramos a la izquierda también tendría fluidez para hacer una corrección por eso estaremos atentos bueno el dólar yen por su parte dos cuatro seis semanas consecutivas al alza camino al top del box ese será el 110 62 sigue estando por arriba de clúster de niveles en cuatro horas al igual que en el gráfico diario así que a pesar también de lo extendido el radio está en niveles extremos todavía lo vemos en subasta de compra al dólar yen pero interesante niveles que está visitando el oro bien lo que hablamos la semana pasada de tener en cuenta este nivel que era pivot 1302 y el promedio móvil de 200 también estaba por allí allí se detiene el precio movimiento de 87 pips en el oro bueno nada nada mal ese rebote que ha tenido estamos en zona de soporte que es tenerlo en cuenta podría ser una p ojo con esta formación posible p en el gráfico de cuatro horas aunque también podríamos hablar de un máximo menor si el precio viene haciendo un máximo menor el primer máximo menor segundo máximo menor bueno podríamos decir que este tercer máximo menor y cuarto máximo menor ahora máximo menor que falla se puede convertir en un mínimo mayor así que no se descarta pues ese mínimo mayor por lo extendido del movimiento que venga un reposo un rebote quizás un poco más potente el petróleo sigue encontrando oferta en el gráfico semanal ahí tienen la cola de techo cola de techo en las últimas tres semanas hablaba esta semana de soportes hacia los 66 56 allí se detiene el precio en el petróleo posible máximo menor en el gráfico de cuatro horas como en esta subasta bueno digamos que de no ser por este soporte podríamos hablar de fluidez y bache esto es un máximo menor con potencial bajista eso es lo que vemos pues en el petróleo en este momento el gráfico diario eso podríamos hablar de una gran consolidación dos cuatro seis ocho sesiones nueve sesiones consecutivas allí en ese en ese lateral pero vamos a terminar nuestro análisis el día de hoy con el nasdaq que es abre ayer con gap ayer tuvimos dato reporte apple así que vimos un movimiento interesante al alza en el nasdaq y ahora pues con algo de consolidación la semanal creo que sigue siendo alcista posible visita la línea amarilla 67 82 estamos en este momento en 67 00 es un mínimo mayor en el gráfico diario no sé cómo lo ven ustedes pero lo veo de esta manera y tenemos el retroceso rebote primer mínimo mayor estamos por arriba punto de control línea amarilla potencial para buscar el pivot anterior así que es lo que vemos por ahora en el nasdaq estaremos atentos a la apertura por ahora pues con sesgo alcista es lo que tenemos pues para hoy les habló luisa áreas dudas preguntas sugerencias recuerden mi skype luis punto áreas 323 nos vemos mañana feliz sesión de trading